En este video vamos a ver cómo transferir dinero de Santander a otro banco. Realizar una transferencia de dinero de Santander a otro banco es fácil y rápido utilizando la aplicación Santander. A continuación te mostramos cómo hacerlo paso a paso. Después de haber iniciado sesión con tus credenciales, ve al menú principal y selecciona la opción de transferencias. Hace clic en el botón transferir a un nuevo contacto para poder cargar los datos. En cómo querés transferir, elegí la opción CBU alias. Completa con los datos del destinatario y acá en la imagen te mostramos desde dónde podés elegir completar alias o CBU. Hace clic en el botón continuar. Ahora completa el importe a transferir y hace clic en continuar nuevamente. Revisa todos los datos y hace clic en transferir. Recordá que por tu seguridad vas a necesitar ingresar tu código token o lamentablemente no vas a poder realizar las transferencias. Si lo necesitas, podés consultar, descargar y compartir el comprobante. Y así de esta manera es como podés transferir dinero de Santander a otro banco. Esperamos que este video les haya sido útil. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.